La gala final de Mystic Model San Martín 2021 se llevó a cabo este 4 de noviembre en la ciudad de Tarapoto Y aquí las imágenes para que usted sea partícipe de este bonito evento Y además conocer la participación de nuestra candidata de Tocachi 16 años de edad Nuestra bella candidata representa el distrito de la banda de Chilcayo La candidata número 2 es estudiante del cuarto año de secundaria de la institución educativa Carrera profesional en marketing y negocios internacionales en la Universidad Peruana Unión Y a Maciel Rodríguez Garay García Dávila Vivian tiene 17 años de edad Ella es estudiante de Allison Model Academia Representa a... Joani Marichelli candidata número 6 es estudiante del quinto año de la institución educativa Juan Jiménez Pimentel Arianna Simena Atarama García Arianna Simena tiene 18 años de edad Presentación de nuestras bellas candidatas en ropa de baño Candidata número 10 Para resaltar nada más Misty Mode San Martín 2021 Se desarrolló a pesar de todas las inconveniencias que se llevó en medio Y hoy se llevó a cabo en De Luz en Ex Aqua En la ciudad de Tarapoto Una de las ciudades importantes de la región San Martín Y hoy se llevó a cabo en la ciudad de Tarapoto Y hoy se llevó a cabo en la ciudad de Tarapoto Y hoy se llevó a cabo en la ciudad de Tarapoto Ya está aprendiendo chas without más Un segundo en abrir A conmemorations La madera Sonido De acuedan Un segundo Tasar Un demi En Mi Sonido Un ¡Gracias! 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 Damas y caballeros invitamos en este momento a realizar su pasarela de despedida de también nuestras reinas que les despiden a la primera y segunda finalista así es Julio todo en estos momentos está en manos de los miembros del jurado calificador quienes como han anunciado han vuelto a foja cero con la finalidad de escuchar las respuestas de las adolescentes que ustedes pueden ver en escenario en base al análisis de lo respondido es que vienen deliberando porque Damas y caballeros llegó el momento de conocer a quien se coronará como la Missing Model San Martín 2021 y por supuesto como se realiza año a año también conoceremos a la primera y segunda finalista y aquí la ganadora lo más importante que Tokachi obtuvo varios premios y saludar el apoyo de sus padres y las instituciones que tuvieron que involucrarse para llevar a cabo este bonito evento muy bien ahora sí Julio se pone tenso el momento el momento tan esperado de esta jornada tendremos a continuación que mencionar a la máxima representante que en este caso será coronada la que mencionemos será coronada esta noche Missing Model San Martín 2021 Missing Model San Martín 2021 recae en la candidata representante de Bellavista Felicitaciones a Hasumi Rejipo Ramírez nuestra máxima representante entonces ella representa a Picota Felicitaciones Sharon A continuación realiza también su pasarela triunfal la segunda finalista Melanie Luciana Ríos Felicitaciones